... Muy buenas tardes para todos, bienvenidos amigos y amigas de Bragago. Esta es la entrega del premio Esperanzas de la Patria. Como desde hace 30 años, Rota y Club de Bragago llega a este maravilloso Teatro Florencio Constantino con la idea de reconocer a todos los jóvenes de Bragago. Y lo hace a través de quienes se han destacado en los estudios y también ejerciendo los valores de la amistad, del compañerismo, los valores que obviamente todos desempeñamos en la vida, ¿no? Y que ellos están comenzando a desarrollar como jóvenes que son. Esa es la idea de esta iniciativa que surgió allá por 1993 y en la que Rota y Club pone mucho empeño año a año para que sea una gran ceremonia, para que tenga lindos mensajes que podamos conservar para siempre, más allá de la estatuilla que se llevan los chicos. Mérito de todo lo que han desarrollado en sus estudios secundarios. Así que bienvenidos a todos y el aplauso inicial es para todos los jóvenes de Bragago. Recibimos con un fuerte aplauso a las banderas de Cidemonia que nos acompañan ya en este escenario. Los ponemos de pie y mencionamos De la Escuela de Educación Secundaria Nº 1, bandera argentina de Irala, nos acompañan Bianca Pedersoli, escoltas Tiago Ferreira y Abril Maravini. Escuela de Educación Secundaria Nº 2, abanderada Magalía Drové, escoltas Luisina Sánchez y Tiamma Vivas. De la Escuela de Educación Secundaria Nº 3, excomercial, abanderada Milagros Natalí Rossetti, escoltas Candelaria Guío. Escuela de Educación Secundaria Nº 4, normal, abanderada Pierina Fancio, escoltas Anita Lombardo y Faustino Lataza. Escuela de Educación Secundaria Nº 5, de Comodoro Pi, abanderada Ludmila Magalí Castillo, escoltas Bianca Aniel y Arianna Martín Chávez. Escuela de Educación Secundaria Nº 6, Lola Mora, abanderada Guadalupe Aragonés, escoltas Francisco Cagliani. La Escuela de Educación Secundaria Nº 7, Veteranas de Malvinas, de Guarnes, abanderada Abril Machilo, escoltas Evelyn Ariano Ciancio y Victoria Hernáez. Escuela de Educación Secundaria Nº 8, de Bragado, abanderado Brian Percy. El aplauso entonces para recibirlo. De la Escuela de Educación Secundaria Nº 9, de Bragado, abanderada Catalina Obregón, escoltas Yanis Aragonés y Milagros Gutiérrez. Escuela de Educación Secundaria Nº 10, Luis Federico Siconi, de Mechita, abanderada Abigail Miel, escoltas Damaris Ortiz y Tobías Baravalle. Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, de Bragado, abanderado Jonathan Galarza, escoltas Lucía Severo y Tiziano Salgado. Colegio Monseñor Espinosa de San José, abanderada Morena Aliano, escoltas Bernardita Cueso e Isabela Forlán. Instituto Comercial de Obrien, abanderado Pedro Cío, escoltas Juan Chaquinta y Lucía Rodríguez. Instituto Privado de Bragado Agrotécnico, abanderada Irene Méndez, escoltas Amalia García de la Mata y Valentina Ibañez. CPT Nº 26, de La Limpia, abanderada Zoe Saavedra, escoltas Sofía Bestrimi y Federico Césaré. SENS, Nº 452, abanderada Carolina Acuña, escoltas Walter Castaño y Cistia Lhuercho. SENS, Nº 453, abanderada María Laura Bancilla, escoltas Walter Emanuel Romero y Estela Maris Escobedo. Escuela de Educación Especial, René Favaloro, Nº 501, abanderado Tomás Richi, escoltas Diana Flores y Francisco Cabrera. A todos ellos, nuestro más fuerte aplauso. Queremos agradecer a todos los presentes, a las autoridades también que nos están acompañando. hoy, por supuesto, como siempre, hacemos entrega de una estatuilla, el Premio Esperanza de la Patria, al alumno más destacado de cada establecimiento secundario y además al mejor compañero de las divisiones del último año, es decir, de los egresados, donde obviamente ya después de todo el recorrido de los cinco años, evidentemente los chicos pueden evaluar quién ha sido entre todos ellos con quien mejor se han llevado y quien ha sabido sostener los valores, como decíamos, de la amistad y del compañerismo que son tan importantes en esa etapa y en toda la vida, por supuesto. Vamos a destacar la presencia de las autoridades que nos acompañan a Rotary Club de Regado en esta oportunidad, como es la presidenta del Consejo Escolar, la profesora Bettina Menéndez, también la directora de Cultura, señora Malena Católica, la presidenta de la Comisión de la asociación Florencio Constantino, la señorita Silvia Sosa, muchas gracias también al presidente de Rotary Club Satélite Guarnes, que es la señora Marcela Ciancio, al asistente del gobernador que hoy nos acompaña, es de 9 de julio, el señor Héctor García que ha venido con su señora María Ángela Valente, al señor Sergio Barengui, intendente electo de Bragado que también nos acompaña y a todas las autoridades educativas que por supuesto con su decisión de formar parte de este proyecto también están acompañándonos. Vemos al grupo Estrellas Amarillas también allí en primera fila, muchísimas gracias por estar y a todos los vecinos, padres, familias, directivos, docentes, todos los que están presentes en esta oportunidad. también agradecemos los valiosos conceptos que nos han dejado a través de Sendas Notas desde Jefatura Regional de Educación, la profesora Andrea Mascheroni y el profesor Marcos José Enzoay y también de parte del presidente del Consejo de Liberante de Bragado Aldo Expósito, bueno, quienes no han podido asistir pero de todas maneras nos han enviado notas muy conceptuosas. A continuación vamos a entonar juntos las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! Queremos en principio felicitar a todos los jóvenes de Bragado hoy aquí tenemos una representación y seguramente es una elección difícil para las autoridades de cada escuela que a su criterio cada una elige algún alumno para destacar que no tiene necesariamente que ser del último año puede ser de cualquier año y seguramente ese alumno representa a muchos otros que van a la misma escuela que se empeñan de la misma manera que se esfuerzan todo el tiempo y es eso lo que en definitiva se busca incentivar estimular en los alumnos tanto en los alumnos destacados como en los que resultan elegidos mejores compañeros así que sabemos que hay muchos más que merecerían recibir esta estatuilla pero bueno es una representación el premio es para toda la juventud de Bragado como ya lo dijimos queremos agradecer y compartir que la municipalidad de Bragado ha emitido el decreto número 1757 barra 23 en el cual se declara de interés municipal el programa Esperanzas de la Patria trigésima edición que tiene lugar este 29 de noviembre aquí en el Centro Cultural Florencio Constantino el decreto ha sido referendado por el señor Héctor Vicente Gatica intendente municipal y el señor Mauricio Tomasino secretario de gobierno de la municipalidad muchas gracias por esa distinción es un año especial para Rotary y para los premios Esperanzas de la Patria porque llegamos justamente a la trigésima edición y por eso vamos a darle la palabra en principio a Eduardo Polo uno de los miembros de Rotary de muchos años tiene 44 años de trayectoria en Rotary Club y desde hace 30 que es uno de los impulsores para que no se haya discontinuado inclusive hasta en la pandemia se hizo la entrega de Esperanzas de la Patria con otro formato pero se hizo para que esto siguiera estando dentro del programa de calendario de Rotary así que convocamos a Eduardo entonces para dirigirnos algunas palabras autoridades municipales y educativas estudiantes y público en general es un grato orgullo celebrar la trigésima edición del programa Esperanzas de la Patria en el año 1993 en un encuentro con otros clubes rotarios tomamos conocimiento de la existencia de este premio llevado a cabo por el Rotary Club de La Matanza hasta ese año nuestro club el Rotary Club de Bragado entregaba solo el premio al mejor compañero y lo hacíamos en los actos de fin de año de cada escuela de cada escuela del partido de Bragado es decir no solamente planta urbana sino también la rural fue necesario modificar nuestra acción para poner en marcha este nuevo programa y el 18 de noviembre de 1994 en esta misma sala con la participación de nueve escuelas y 25 alumnos premiados dimos comienzo a la primera edición del premio Esperanzas de la Patria hoy son 19 las escuelas secundarias del partido de Bragado y más de 55 los alumnos premiados todo un crecimiento positivo estimulando el espíritu de emulación a la juventud Bragado nuestro objetivo perdura en el tiempo destacar las virtudes de las personas motivar a los jóvenes a ser mejores personas y destacar el mérito al esfuerzo y a la amistad jóvenes estudiantes siempre valdrá más tu capacidad y tu esfuerzo que tu lista de contactos gracias por el silencio buenas tardes avancemos las palabras de Don Lopolo miembro de Rotary Club de Bragado queremos destacar además el aporte que todos los años realiza y que hace posible esta condecoración a los estudiantes LS Electromecánica que es una empresa de Bragado que tiene como todos sabemos proyección internacional y que nos acompaña como uno de los principales oficiantes así que agradecemos al ingeniero Alejandro Florido que es el gerente de ingeniería que nos está acompañando en la presentación de la empresa y por supuesto para Luis Fures y el resto del equipo muchísimas gracias ahora convocamos para dejarnos un mensaje al presidente de Rotary Club de Bragado el doctor Arturo Giansanti Buenas tardes a todos los presentes todas las autoridades municipales autoridades educativas docentes directivos escolares alumnos y familia quisiera tomar un poquito de agua por favor voy a detenerme un momento para analizar el nombre de este premio compuesto de dos palabras maravillosas esperanza y patria la esperanza es un estado de ánimo optimista en cual aquellos que deseamos o aspiramos nos parece posible patria es nuestra tierra natal o adoptiva como nación a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos históricos y afectuosos también patria es reunión de muchas familias es expresión de respeto y es aceptación de la herencia recibida hoy como hace 30 años nos encontramos junto a ustedes los rotarios y los interactianos para reconocer los valores de tantos jóvenes que hemos distinguido más de mil jóvenes como ustedes ya han sido distinguidos desde nuestra primera edición ustedes están representando a la juventud será un día extraordinario y quedará en sus corazones para siempre como presidente del Rotary Club Aragado quiero compartir con ustedes el lema que nos une a todos los rotarios del mundo crea esperanza en el mundo que increíble el lema de Rotary este año tiene que ver con dos de las palabras que que significan este premio y el presidente de Rotary Internacional acaba de pasar una semana en la Argentina los rotarios somos un millón cuatrocientos mil vecinos amigos líderes y personas que nos unimos para generar un cambio en el mundo en nuestra comunidad y en nosotros mismos hoy queremos felicitarnos por el esfuerzo la dedicación el talento y el respeto este cuñado de acciones son la fuente del buen camino deseo de todo corazón que nunca dejen de intentar nunca dejen de soñar porque todo es posible que está en la mente en las manos y en el corazón de todos ustedes hacerlos realidad depende de ese deseo fuerte que ustedes tienen que tener ese sueño que van a alcanzar sus metas pero no dejen de soñar están en una edad maravillosa y que siempre todo lo que desean con fuerza será realidad muchas gracias a Cablevisión que siempre nos acompaña para que este acto llegue a todos los vecinos muchas gracias a LS Electromecánica Sociedad Anónima a la Municipalidad de Bragado por acompañarnos de tantos años y a otros auspiciantes que hicieron posible esta realización Esperanza de la Patria muchas gracias a todos muy bien agradecemos al doctor Arturo Giazanti presidente de Rotary Club de Bragado por sus palabras y bueno él lo mencionó ya pero queremos destacarlo también que se encuentra a Bragado TV acompañándonos como todos los años así que esta ceremonia se va a emitir posteriormente para que la podamos compartir con el resto de la comunidad de Bragado así que muchísimas gracias a Bragado TV y al resto de los medios de comunicación que siempre se hacen eco ¿no? para un poco más allá de visibilizar este acto sobre todo destacar los valores de la juventud que se ponen de manifiesto bien antes de continuar vamos a pedir ahora la presencia aquí de una autoridad que como siempre nos acompaña con sus palabras en este caso quien acompaña desde su lugar muy fuertemente a la educación porque es la presidenta del consejo escolar de Bragado la señora Betina Benentes así que le pedimos que nos deje algunas palabras buenas tardes a todos este honor lo tengo debido a que el intendente no está presente y me pidió que hable por él así que le voy a leer sus palabras autoridades Rotary Club de Bragado público en general alumnos compromiso de mi gestión gubernamental me impiden acompañarlos en esta nueva edición del premio Esperanza de la Patria hecho que tan caro resulta a mis efectos y a mi transitar por la vida Rotary mi reconocimiento de siempre al Rotary Club por su permanente presencia en la comunidad agradeciendo el compromiso demostrado por nuestros vecinos quiero además felicitarlos a todos ustedes los protagonistas los mejores alumnos de nuestras escuelas y no solo por sus excelentes calificaciones sino también por sobre todo las cualidades personales que los hacen destacar en cada aspecto de su vida recuerden que el aprendizaje es un viaje interminable y cada desafío que enfrentan es una oportunidad para crecer y aprender no teman a los desafíos abresenlo con valentía y confianza porque es a través de la adversidad que descubrimos nuestra verdadera fortaleza felicidades nuevamente por sus logros adelante líderes del mañana Héctor Vicente Gatica me toco un minuto y un atrevimiento porque bueno quiero transmitirle principalmente a los chicos que hoy reciben este premio en representación de muchos que tal vez son sus compañeros y también se lo merecen pero como dijo Marcelo es difícil quiero agradecer como autoridad educativa que nos hayan permitido acompañar este tránsito por la educación y desearles lo mejor en lo que viene y que se sigan esforzando porque creo que en este presente tan incierto que hoy vivimos y con tantos temores de muchos tenemos esa seguridad este presente que son los jóvenes que desafían que miran al futuro y que nos demuestran cada día que piensan que estudian que se esfuerzan y que son responsables ellos son la esperanza de nuestra patria gracias muy bien agradecemos a la profesora Betina Menéndez por sus palabras y ahora vamos a despedir a las banderas de ceremonia que nos han acompañado la parte protocolar de este acto de la Municipalidad de Bragado la señora Valena Católica porque queremos hacer entrega de un reconocimiento al que también llamamos Esperanza de la Patria debido a que durante obviamente los últimos ocho años que ha estado a cargo de la Dirección de Cultura y de este Teatro Florio y Sofontantino nos ha abierto las puertas no solamente para este tipo de entregas sino también para todas las iniciativas que ha tenido Rotary Club de Bragado así que con un fuerte aplauso recibimos a Malena le pedimos al presidente de Rotary Club de Bragado Arturo Censanti que haga entrega a esta distinción Esperanzas de la Patria gracias Malena por el trabajo conjunto que se ha sostenido con Rotary Club y no te vayas porque además hace tiempo que Rotary Club ha instituido una distinción que se llama gente que sí y para eso también tenemos que convocar al equipo que te ha acompañado Malena a lo largo de todo este tiempo que bueno es el equipo de cultura de aquí del Teatro Constantino que va a continuar desempeñándose por supuesto y para cada uno de ellos porque han puesto tanta voluntad cada vez que se les ha convocado queremos hacer un reconocimiento gente que sí es una distinción que fue ideada por Interac Dragado y se entrega en forma conjunta con Rotary Club y Dragado su nombre gente que sí tiene un sentido es porque nos gustan las personas que siempre tienen nuevas ideas que hacen y que permiten compartir proyectos y sueños hay personas en nuestra comunidad que ponen el corazón en cada paso nos gusta la gente que apuesta por un mundo mejor y como decía nuestro fundador Paul Harris nos gusta la gente que da de sí antes de pensar en sí esta distinción es un corazón tiene la forma de corazón porque creemos que el corazón es el motor que junto a la mente y las manos crean la esperanza que cambia el mundo así que para la directora de cultura Valena Católica y para su equipo Silvia Sosa Sandra Jankovic Celestina Lozano Cristian Pérez Lorena Vergonze Lucía Lucía perdón Lucía Buscaglia Rodolfo Casano Gabriela San Pedro para algunos que están aquí Cristian está ya en el sonido trabajando para todos ellos nuestra distinción gente que sí muchas gracias gracias por la buena onda y el acompañamiento de siempre bien seguidamente vamos a presentar a la oradora que este año nos va a acompañar como siempre Rotary convoca a alguien que brinde un mensaje motivador para la juventud y en este caso le vamos a pedir a la profesora Liliana Pérez que nos presente justamente a quien nos va a acompañar con su mensaje esta noche Buenas tardes la convocatoria para presentar a la destacada oradora de esta noche me tomó con total sorpresa y llenó mi alma con una gran emoción agradezco a mi compañera de años en la docencia y en los largos viajes de mañana a la escuela secundaria de Irala gracias María Emilia Molinari por ceder tu lugar como rotaria para que yo presente a nuestra ex alumna de la escuela de educación media número uno bandera argentina oriunda de Irala cuartel de nuestro partido donde tuve el placer de ser su docente en geografía los viajes a Irala eran largos pero nos esperaba toda una comunidad que había apostado a una educación en su pueblo a una educación de calidad enseñábamos aprendían para seguir avanzando y formándose como personas de bien algunos han seguido viviendo en el pueblo otros transitaron varios caminos variados la oradora de esta noche como ustedes alumnos estuvo sentada en esas butacas en el año 2003 y 2004 fue premiada como alumna destacada y en el año 2005 fue elegida mejor compañera esta persona de hermosos valores como la humildad y la honestidad en sus actos la empatía con los demás la solidaridad la constancia y el tesón para sus metas en su último año de secundaria me dice que quiere estudiar geografía un orgullo un orgullo para mí por mi haber haber despertado en un alumno esa vocación y así y es así que me consulta donde podía cursar el profesorado le sugerí la Universidad Nacional de Luján institución donde yo estaba capacitándome porque me pareció adecuada para ella teniendo en cuenta su capacidad y el apoyo incondicional de sus padres Miriam y José Luis era el lugar donde iba a tener muchas posibilidades de crecimiento no desaprovechó ninguna porque su currículum es amplio y pareciera que no tiene techo es profesora en geografía de la Universidad Nacional de Luján es licenciada en geografía de la misma universidad mágister profesional en sistemas de información geográfica y teledetección de la Universidad Nacional de Costa Rica doctora en geografía de la Universidad Nacional del Sur ha realizado una estadía de investigación postdoctoral en la Universidad Pública de Alcalá España ha escrito numerosos libros de texto para nivel secundario terciario y universitario y en el mes de septiembre del presente año fue convocada por la Universidad de México para el dictado de cursos y conferencias a partir del primero de octubre de este año forma parte del CONICET como investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Luján su tema de investigación se enmarcó en el análisis espacial de uso de suelo mediante el sistema de información geográfica es un orgullo para los italenses y para los bragadenses con nosotros la doctora Noelia Príncipe Bueno, buenas tardes bueno, difícil arrancar después de la presentación de Liliana muchas gracias al Rotary por la invitación y la oportunidad de poder compartir hoy con ustedes unas palabras en la entrega de premios Esperanzas de la Patria es muy emocionante también para mí porque hace algunos años como ya mencionó Lili estuve sentada de ese lado y como estudiante de la Escuela Media número uno de Irala y entonces me vienen muchos recuerdos de esos momentos agradezco y felicito al Club Rotario por la entrega de estos reconocimientos que hace que los esfuerzos de los estudiantes no pasen desapercibidos cuando recibí el mensaje de quien fue mi profesora del secundario y colega María Milla que por ahí la vi a quien agradezco también con la propuesta para acompañarlos hoy sentí una gran alegría también muchas ganas de estar acá un poco de nervios y empecé a pensar un poco en qué mensaje podía dar hoy porque por mi profesión de geógrafa estoy acostumbrada a dar charlas conferencias sobre temas de investigación temas académicos esa es mi área de confort digamos pero esto se trataba de otra cosa y era poder querer y poder transmitirles otro tipo de mensaje en un día tan emotivo donde reciben estos premios que destacan el compañerismo el mérito también y el esfuerzo sé que muchos y muchas de ustedes están a punto de iniciar una nueva etapa ya sea continuando sus estudios o incorporándose al mundo laboral entonces como ex estudiante que gracias al esfuerzo al apoyo familiar y a la educación pública logró alcanzar metas incluso más allá de las imaginadas pensé en poder compartir con ustedes un poco de mi historia con la con la esperanza de que los inspire y les dé un impulso adicional en sus caminos cuando estaba en sus lugares enfrentaba la incertidumbre acerca de qué camino tomar después de la secundaria el trayecto hacia la universidad fue un verdadero desafío no sólo para mí sino también para mi familia ya que soy la primera generación que obtiene un título universitario decidí estudiar geografía por varios motivos ya Liliana un poco adelantó pero principalmente gracias al aliento y al incentivo de mi profe Lili que está presente y por eso le agradezco y me sorprendió su presentación y en este sentido muchas veces un simple gesto de aliento palabras de aliento puede tener un impacto positivo en las personas que trascienden incluso a lo largo de toda la vida y este mensaje entonces es también para la familia para los docentes que acompañan hoy para todo el público en general que si alguna vez tienen la oportunidad de ser ese faro de inspiración no duden en hacerlo porque realmente eso puede cambiar el rumbo de una vida inicié mi camino en la Universidad Nacional de Luján eso implicó ir a vivir a un ambiente urbano con muchas cosas nuevas por descubrir con un gran esfuerzo y acompañamiento de mi familia de mi pareja que aún hoy siguen acá acompañándome comencé primero como estudiante de profesorado en geografía y al tercer año de la carrera más o menos empezó a despertarse en mí el interés por la investigación y principalmente por las nuevas tecnologías de la información geográfica que tenían que ver con la cartografía digital los modelos y las simulaciones del mundo real las imágenes satelitales entre otras cosas entonces decidí continuar con la licenciatura en geografía y ahí empecé con mi primer tema de investigación mi primer proyecto mi tesis de licenciatura acompañada por un docente investigador principal de CONICET el doctor Gustavo que me acompaña desde entonces en mi trayectoria académica pude dedicarme de lleno a mi investigación de licenciatura gracias al apoyo económico de una beca de entrenamiento para estudiantes universitarios de la comisión de investigaciones científicas de la provincia de Buenos Aires en el medio tuve la oportunidad de poder recorrer en gran parte del país gracias a la carrera de viajar mucho por mis diferentes asignaturas de la carrera de grado empezar a trabajar también en pasantías en la universidad pasantías de investigación donde aprendí mucho conocí mucha gente y vi realmente de qué se trataba la labor científica y ya siendo estudiante me incorporé formalmente en un grupo de investigación un grupo de geografía y análisis espacial con sistemas de información geográfica y empecé a trabajar y a ir al laboratorio de cartografía digital en el departamento de ciencias sociales de la universidad luego de mi título de licenciada empecé a especializarme por lo que me gustaba que eran los sistemas de información geográfica mientras trabajaba para algunas editoriales generando material de texto para primaria para secundaria como docente en escuelas secundarias y también en educación de adultos y me incorporaba formalmente como docente auxiliar a través de un concurso en la universidad nacional de Luján realicé la especialización eso implicaba cursar después de esa domingo inclusive fue un año de mucho de mucho estudio y mucho trabajo también y gracias a una beca interna de la universidad que cubrió los gastos de los cursos de posgrados que eran pagos pude hacer ese posgrado terminarlo y obtener así mi primer título de posgrado una vez obtenido inmediatamente comenzaba ahí un gran desafío nuevo desafío y muy grande que era haber obtenido casi sin poder creerlo una beca internacional académica financiada por la organización de los estados americanos para hacer una maestría profesional en sistemas de información geográfica en Costa Rica y entonces estuve viviendo y estudiando dos años allí fue una experiencia muy gratificante tanto desde el punto de vista profesional como personal pude por supuesto conocer muchísimo de Centroamérica gracias a esta oportunidad y cuando finalicé y obtuve ese título de máster regresé a Argentina a reincorporarme con un cargo docente en la universidad y el laboratorio que les comenté hace un ratito donde comencé como estudiante pasó a estar bajo mi coordinación gracias a a la solidaridad de que era coordinador en ese momento Gustavo y a todo el equipo de Luján que confiaron en mí para para esa tarea en la que aún continúo y que el laboratorio sigue siendo ese lugar con mucho dinamismo donde van muchos estudiantes muchos jóvenes estudiantes también docentes e investigadores a trabajar cuando regresé tampoco la cuestión terminó ahí porque ya tenía en mente otro objetivo que era poder alcanzar el título máximo académico que se puede obtener que es el de doctor o de doctora y entonces empecé mi carrera de doctorado en geografía en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca con muchos viajes cursando de forma intensiva todos los meses y en esta oportunidad apoyada con un programa de becas de investigación de la Universidad Nacional de Luján que me permitió dedicarme de forma exclusiva a mi tesis doctoral durante cuatro años investigando sobre cuestiones de riesgos a inundaciones en Luján a partir de simulaciones de nivel de agua análisis de vulnerabilidad y también modelos de expansión urbana realizados con autómatas celulares redes neuronales artificiales en el entorno de la inteligencia artificial mientras hacía el doctorado tenía las ganas de poder hacer una estancia doctoral de investigación en España en la Universidad de Islas Baleares que está en Palma de Mallorca donde hay un grupo muy reconocido de colegas que trabajan riesgos postulé a una beca no salió en ese momento no tuve la oportunidad y seguí trabajando muy muy duro para poder graduarme porque el título de doctora me abría la oportunidad de quedarme con una dedicación exclusiva docente en la universidad que ya hacía muchos años que estaba trabajando y así fue obtuve mi título de doctora en plena pandemia después de toda una cursada presencial la defensa fue de forma virtual de mi tesis y cuando me doctoré tampoco la cosa terminó ahí porque entonces empecé a proyectar nuevamente dos cosas por un lado ver si era posible ingresar a la carrera de investigadora científica del CONICET algo con lo que venía soñando desde hacía mucho tiempo y también ver si finalmente podía realizar una estancia de investigación ahora postdoctoral en España en la Universidad de Calá de Henares donde hay un grupo muy reconocido que analiza cuestiones de expansión urbana basada en modelos postulé a la beca de la Fundación Carolina de España y Ministerio de Educación de la República Argentina obtuve esa beca y el año pasado tuve la oportunidad de estar tres meses avanzando en temas de investigación en España por supuesto también aprovechando a recorrer diferentes lugares de Europa y a su vez ya había realizado mi postulación para ingreso a CONICET una vez doctorada ya estaba en condiciones de hacer el intento y fue en una convocatoria específica de fortalecimiento con la intención de seguir en la línea de temas vinculados a expansión urbana incorporando el tema de los conflictos entre usos del suelo y pasó el tiempo y a finales del año pasado más o menos como en esta época me daban la grata noticia de que mi ingreso se había concretado que había podido ingresar como investigadora en CONICET y hace apenas dos meses tuve la alta efectiva como investigadora asistente comenzando entonces una nueva etapa muy esperada y que ojalá vaya evolucionando bien poco menos estoy trabajando para que así sea y a veces pienso bueno ¿cómo llegué a esta tarde? y la respuesta es compleja pero creo que tiene que ver por supuesto por un lado con el esfuerzo con la dedicación la perseverancia también la paciencia pero fundamentalmente por el apoyo crucial de muchas personas e instituciones que creyeron en mí a veces mucho más de lo que yo mismo lo hacía y además el amor incondicional de la familia que es fundamental porque nadie llega solo detrás de cada logro siempre hay una red de apoyo muy importante aunque a veces ni siquiera nos damos cuenta por supuesto no puedo dejar de resaltar la importancia de la educación pública que es un pilar esencial que nos brinda oportunidades a todos es un regalo invaluable que no solo nos empodera a nivel individual sino que también contribuye al progreso colectivo a la equidad a la igualdad y a la movilidad social en pos de una sociedad más justa hoy después de tal vez un breve pero intenso camino recorrido puedo decirles que perseguir lo que aman y trabajar de lo que les apasiona realmente es muy gratificante y puede abrir puertas inimaginables ser bueno en lo académico en lo laboral es importante pero más importante aún es ser buenas personas valores como la empatía la honestidad el respeto y la generosidad son fundamentales en el camino hacia el éxito y la satisfacción personal mi consejo es que hagan lo que elijan ser de la mejor manera posible no para ser mejores que otros sino para ser la mejor versión de ustedes mismos el camino que están a punto de emprender sea cual sea seguramente no será fácil los desafíos pueden parecer grandes y van a requerir de valentía de esfuerzo y perseverancia pero cada paso que den hacia adelante los acercará a sus metas crean en sus capacidades aprovechen al máximo las oportunidades y recuerden siempre que el aprendizaje y el crecimiento son procesos continuos voy a tomar prestada una frase de Marie Curie la primera mujer que en 1903 obtuvo un premio Nobel por su desempeño en la física que decía no hay límites para lo que puedes lograr si crees en ti mismo y trabajas incansablemente hacia tus objetivos felicitaciones por los merecidos reconocimientos que reciben hoy avanzan hacia nuevos horizontes son la esperanza de un presente y sobre todo de un futuro mejor confíen en ustedes mismos enfrenten los desafíos con valentía y recuerden que cada uno de ustedes tiene el poder de convertir y sus sueños en realidad muchas gracias aplausos 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 las palabras de María Emilia Feliciti a la doctora María Emilia Feliciti y le vamos a agradecer por el consiguiente para justamente agradecer su presencia sobre todo su mensaje Rubén Benítez y María Emilia Bolinari por favor acercate María Emilia también van a hacer entrega de aquí de este presente y nuestro aplauso por supuesto y éxito en el resto de tu carrera aplausos 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 muy bien ahora sí agradecemos y llegó el momento eh llegó el momento de la entrega de los premios Esperanzas de la Patria edición 2023 reiteramos nuestro agradecimiento a la empresa LS Electromecánica que nos ha permitido tener unas lindas estatuillas que son las que van a recibir los chicos en el día de hoy comenzamos con el premio al mejor compañero vamos eh invitando a los chicos que ya saben que van a recibir el premio que se vayan acercando eh de acuerdo a al orden que ya les hemos mencionado de las escuelas obviamente el mejor compañero es elegido por sus pares de acuerdo a las vivencias de todos los años del nivel secundario ¿no? donde se han forjado amistades y han tenido seguramente que vivir momentos muy lindos y por ahí otros no tan gratos pero los han sabido sobrellevar en base a la solidaridad que ha habido entre ellos y eso seguramente se premia con este voto en principio comenzamos con la escuela de educación secundaria número 2 ex colegio nacional de sexto año ciencias sociales recibe el premio al mejor compañero milagros orozco entrega su mamá Nora Rugo ahí está comenzamos con la entrega entonces un fuerte aplauso a la foto continuamos ahora con sexto año de educación física el mejor compañero es Mateo Mangieri entrega su papá Santiago aplausos continuamos con sexto año comunicación recibe el premio al mejor compañero Camila Terpolillo entrega su mamá María José Manso seguimos con el colegio nacional sexto año economía y administración el mejor compañero es Matías Sánchez entrega su hermana Gisela una foto una foto por favor puede ser ahí está muy bien continuamos con la escuela de educación secundaria número 3 ex comercial premio al mejor compañero de sexto primera economía y administración Tomás Macías entrega su compañera Abril Bazán aplausos 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 muy bien ahí está aplausos felicitaciones a Tomás sexto año segunda división economía y administración mejor compañero Francisco Torres aplausos entrega la profesora Graciela Nasupi aplausos 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 muy bien ahí tenemos Cristian Quesada por Rotary Club de Arregado también acompaña aplausos 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 continuamos con sexto año tercera división economía y administración el mejor compañero es Tomás Guardón entrega su compañero Kevin Masolo aplausos 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 felicitaciones aplausos 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 del sexto año segunda división ciencias naturales la mejor compañera es Alma Pader entrega su mamá Natalia Décima aplausos 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 muy bien el señor Jorge Lartigue también acompaña este momento aplausos 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 y de sexto año cuarta división ciencias naturales aplausos aplausos la mejor compañera es Milagro Rosetti que creo que recibe su mamá ¿verdad? aplausos es Tila Maris Varano aplausos y entrega la presentora Soledad Barbeti aplausos 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 muy bien el señor Alejandro Colorido de L.S. Electromeccane también acompaña esta entrega aplausos 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 Continuamos con la Escuela de Educación Secundaria número 4, Escuela Normal Superior de Bragado. Premio al Mejor Compañero, de sexto Primero Naturales, Ramiro Chacón. Entrega Vanessa Martín. Su mamá, me dice acá, es orgullosa la mamá. Muy bien, felicitaciones, claro que sí. De sexto año, Segunda División Naturales, premio a la Mejor Compañera para Leticia Grisuti. Entrega el premio a Antoniela Palermo. Ezequiel Barone, Vice Director, entrega el premio en esta oportunidad. Y Emi Montini, por Rotary Club de Bragado. Sexto año, Primera División Sociales, premio al Mejor Compañero para Faustino Lataza. Entrega la señora Brígida Raffo. Muy bien, felicidades, Faustino. Siguiente premio, del sexto año, Segunda División Sociales. Recibe el premio al Mejor Compañero, Alexander Galván. Y entrega también el Vice Director de la Escuela Secundaria Número 4, Ezequiel Barone. Acompaña el Presidente de Rotary Club Bragado, Arturo Gialzanti. Continuamos con la Escuela Educación Secundaria Número 5 de Comodoro Pi. Premio al Mejor Compañero para, en realidad es Mejor Compañera, Leila Solange Lucero, de sexto año, Única División. Entrega el Director Oscar Porro. Aplausos. Continuamos con la Escuela Educación Secundaria Número 6, Lola Mora. Premio a la Mejor Compañera para... Luna Monezcado, de sexto año, Única División. Entrega su mamá, Laura Leones. Aplausos. Y ahora nos vamos a Guarnes, Escuela Número 7, Veteranas de Malvinas. Premio al Mejor Compañero para Facundo Parraza, de sexto año. Entrega Malvina Villalba. Aplausos. Continuamos con la Escuela Educación Secundaria Número 8, de Bragado. El Mejor Compañero es Brian Percy. Entrega Felicitas Ortiz. Aplausos. Aplausos. Acompaña Rosana Luna, por la Comisión de Róteres. Pasamos a la Escuela Educación Secundaria Número 9, de Bragado. El Mejor Compañero es Gonzalo Gutiérrez. Aplausos. Entrega su mamá, Adriana. Aplausos. Aplausos. Muy bien, fuerte el aplauso entonces para todos los 5. Aplausos. Continuamos con la Escuela Educación Secundaria Número 10, Luis Federico Sicconi. Premio al Mejor Compañero para Emanuel Vivas Sánchez. Aplausos. Entrega su abuela, María Peralta. Aplausos. No está presente. Bueno, igual le vamos a hacer entrega del premio, se lo vamos a hacer llegar. Escuela Educación Secundaria Técnica Número 1. Premio al Mejor Compañero de Séptimo Electromecánica, Ayrton Felipe, Felice, perdón. Ayrton Felice. Aplausos. 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 Séptimo año, Energías Renovables. Premio al Mejor Compañero para Joel Gamboa. Aplausos. Aplausos. Continuamos ahora con séptimo año Maestro Mayor de Obras El mejor compañero es Alejo Prado Entrega el director Pablo Cortés Y ahora para culminar con la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 De séptimo año Automotores Recibe el premio a la mejor compañera Eliana López Entrega Claudia Medero Muy bien Ahora sí vamos a convocar a Emanuel Viva Sánchez Mejor compañero de la Escuela Secundaria Número 10 de Mechita De sexto año ¿La abuela? ¿Es la abuela María? La que entrega el premio Muy bien, muy bien Lucía Cajarvilla acompaña este momento Por parte del Rotary Club de Obras Pasamos al Colegio Monseñor Espinosa de San José Recibe el premio a la mejor compañera Nerea Mango Entrega su mamá Viviana Orellano Fernando Nérico Rotary también acompaña este momento Pasamos al Instituto Comercial de Obrien El premio al mejor compañero de sexto A para Fabricio Sotelo Entrega su mamá Guadalupe Ferrari Ricardo Sio que es de Obras también Acompaña esta entrega Premio al mejor compañero de sexto B del Instituto Comercial de Obrien Para José Casas Entrega su mamá Fabiana Walker Continuamos ahora con el Instituto Privado Bragado Agro Técnico Premio al mejor compañero de séptimo año para Fermín Aspiros Entrega la directora Alejandra Coco Continuamos con el CPT número 26 de la Limpia Premio al mejor compañero para Juan Bautista Maldonado De séptimo año, única división Entrega su hermana Betsa B Maldonado Y ahora la entrega para el CEDES número 452 Escuela Secundaria de Adultos De tercer año, primera división Ha sido elegida como la mejor compañera Cintia Luguarcho Entrega Justina Basualto Continuamos ahora con el premio Para la mejor compañera del tercer año segunda división Romina Raji Entrega Josefina y Anelise Moyano Es el momento ahora del tercer año tercera división del CEDES 452 Recibe el premio Patricia Molina Entrega Bianca González Pasamos ahora al CEDES número 453 de Bragado Premio a la mejor compañera del tercer año primera división Para María Laura Mancilla Entrega Estela Márez Sanchovedo Siguiente premio tercer año segunda división Mejor compañero Emiliano Papávero Entrega Mariana Díaz Mariana Díaz Y para destacar en estos casos, ¿no? Los centros educativos de nivel secundario El esfuerzo que significa En la mayoría de los casos seguramente Estudiar y trabajar Pero cumplir con el objetivo de tener Ese título tan importante Así que para todos, felicitaciones Y culminamos la entrega a los mejores compañeros Con la Escuela de Educación Especial Doctor René Favaloro Número 501 Premio A la mejor compañera para Dionela Carballo Entrega Dina Carballo Pertenece al CFI Superior Y ahora Renovamos el aplauso para todos ellos Que son un ejemplo, ¿eh? Como tantos otros jóvenes Que están en la vida Para desarrollar lo mejor que tienen Desde el alma Creando lazos de amistad Siendo bondadosos Solidarios Empáticos con el otro Y seguramente por eso Han merecido esta distinción Porque fueron elegidos Por sus propios compañeros Seguimos ahora con el premio Al alumno más destacado Que ha sido designado Por criterio de cada establecimiento educativo Y no necesariamente es alguien Del último año Puede ser desde primero en adelante De cualquier año Cada escuela además va a recibir Una distinción, un certificado En realidad Donde constan los nombres De los alumnos que recibieron El premio Esperanza de la Patria Comenzamos Con la Escuela de Educación Secundaria número 1 Bandera Argentina de Irala En este caso La alumna más destacada es Bianca Pedersoli De quinto año Única división Entrega al director Jorge Luis Pizio Continuamos con la Escuela de Educación Secundaria número 2 Colegio Nacional Premio A la alumna más destacada Para Milagros Orozco Entrega Su hermano Walter Ella es de sexto año Ciencias Sociales Y se lleva dos premios Donle aplauso entonces para ella Muy bien Felicitaciones Continuamos ahora Con la Escuela de Educación Secundaria Número 3 Excomercial Premio al alumno Más destacado Para Matías Anzuaga De sexto año Cuarta edición Naturales Entrega La directora Patricia Barrios El certificado Es para la directora Ahí está Para que se lleve Y vos te creas No te vayas No te vayas No te vayas Matías No te vayas Bueno Escuela de Educación Secundaria número 4 Escuela Normal Superior de Bragado Premio A la alumna Más destacada Para Anita Lombardo De sexto año Primera división Naturales Entrega La lectora Profesora Marcela Benítez Continuamos Con la Escuela de Educación Secundaria número 5 De Comodoro Pi Premio A la alumna Más destacada Para Bianca Miel De sexto año Entrega El profesor Oscar Corro Que es el director De la escuela Continuamos ahora Con la Escuela de Educación Secundaria número 6 Lola Mora De Bragado Premio A la alumna Más destacada Para Victoria Jerez De tercer año Segunda división Entrega La secretaria María Torres Continuamos Con la Escuela de Educación Secundaria número 7 Veteranas de Malvinas De Guarmes Premio A la alumna Más destacada Evelyn Aliano Ciancio De sexto año Entrega El director Gabriel Laiota Y ahora continuamos La gente La gente de Guarmes Del club Satélite De Rotary De Guarmes Ahí Acompañando Muy bien Continuamos con la Escuela de Educación Secundaria número 8 De Bragado Premio Al alumno Al alumno Más destacado Para Brian Bercy De sexto año Otro estudiante Con doble tatuilla Esta noche Muy bien Entrega Marta Marta Perotti Y el grupo de Estrellas Amarillas Acompañando Gracias por estar Siempre Escuela de Educación Secundaria Número 9 De Bragado De segundo año Única división Recibe premio Como alumna Más destacada Merlina Spinelli Entrega La preceptora María Leandra López Villanes Continuamos Con la Escuela de Mechita Escuela de Educación Secundaria Número 10 Luis Federico Sicconi Premio Para la alumna Más destacada Violeta Hermiaga De quinto año Entrega La directora Mónica Peirano Pasamos ahora A la Escuela de Educación Secundaria Técnica Número 1 Premio Premio Al alumno Más destacado Para Facundo Carrano De séptimo año Electromecánica Entrega El director Pablo Cortés Ahora pasamos al Colegio Monseñor Espinosa de San José de San José Premio A la alumna Más destacada Lucía Lozas De sexto año Entrega El secretario Lisandro Letúmolo Y continúa Estrego Y continuamos con el Instituto Comercial de Obria Premio al alumno Más destacado Para Julián Galván, de cuarto año, División B. Entrega, María Marcelina Puñe. La gente de ORIEN, Ricardo Sío, Marcela Comacho, orgullosos también, acompañando este momento. Instituto Privado Bragado Agrotécnico, premio a la alumna más destacada para Juana Pacaro, de quinto año, Primera División. Entrega, la directora Alejandra Coco. Continuamos con el CPT número 26 de La Limpia, premio a la alumna más destacada, Zoe Azul Saavedra, de séptimo año. Entrega, la directora María Janina Mitchell. Continuamos con el CELS número 452, premio a la alumna más destacada para Juana Campos, de primer año, Primera División. Entrega, Angélica Cornejo. Es el momento ahora para el CELS número 453. El alumno más destacado es Emiliano Papavero, otro estudiante con doble tatuilla. Es el tercer año, Segunda División. Y finalmente, el momento de destacar al alumno. Más sobresaliente de la Escuela Especial, el doctor René Favaloro, número 501. Se trata de Esteban Duba, que pertenece al CFI Superior. Entrega, Susana Gil. Gracias. Señoras y señores, aquí están todos ellos, los alumnos más destacados, los mejores compañeros. Y este es nuestro más fuerte aplauso esta noche para ellos. Nos vamos a ubicar, la gente de Rotary también se pueden ubicar para una foto final. ¿Eh? ¿Les parece? Nos ubicamos. Mientras tanto, agradecemos la colaboración de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Bragado, LS Electromecánica Sociedad Anónima, La Bragadense Sociedad Anónima, Vivero de la Madre Tierra, Estudio Jurídico y Notarial Riano, Estribana María Lucía Cajarville, Notario Diego Hernán Corral, Estribano Juan Lopardo, Estribanía Calú, Estribanos María Aguirre y Simón Lavaki, Forrajería Don Amelio, Roma Bus, Viajes y Turismo, Granja La Principal, Gimnasio Libertad de Mechita, María Cecilia Papávero, Silvina Giansanti, Doctor Arturo Giansanti, Tulagro Sociedad Anónima, Marcela Comaccio, Raúl Gualtrussi, Transporte Naro, Laboratorio de la Doctora Eugenia Mora, y la Doctora Silvina Echeún, Carnicería Manabrigo, Clínica Privada Oeste, Bragado TV, y Lilian Guassione y Fernando Vega. A todos ellos, gracias por ser colaboradores, para que esto sea posible. Y por supuesto, a todos los que como estas empresas y comercios, apoyan la educación y los valores que tienen estos chicos. Gracias a la licenciada Noela Príncipe, a la empresa de la Ejecia Electromecánica, gracias a todos los medios de comunicación de Bragado, especialmente a Bragado TV, que ha grabado esto para ser emitido, a la municipalidad, como ya dijimos, y a todos los que nos están acompañando esta noche. Es un orgullo para Rotary Club de Bragado. Los esperamos, si Dios quiere, el año que viene para la entrega número 31. Señoras y señores, buenas noches y gracias a todos. ¡Gracias por ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!